Hola corazones, bienvenidos a Holisticami, tu canal de cosmética natural, donde puedes aprender a realizar tus propios productos de belleza y aseo personal. En el video de hoy vamos a realizar un desinfectante herbal para nuestra casa. Hoy día debemos ser un poco más cuidadosos a la hora de elegir desinfectantes y tratar en lo posible de seguir las normas preventivas, como por ejemplo mantener nuestras manos bien limpias, pero también es importante mantener nuestra casa limpia y desinfectada por igual. En este video vamos a hacer un desinfectante para nuestro hogar a base de ciertas plantas que tienen propiedades antibíricas y antibacterianas, como lo son por ejemplo el eucalipto, el romero y la salvia. Hay muchas otras más, pero en este caso voy a elegir estas tres, que son las que tengo disponibles y que son excelentes. Macerando estas plantas en alcohol podemos obtener un desinfectante herbal muy eficaz contra las bacterias y de paso también contra los insectos. Otra alternativa también es preparar esta misma fórmula, pero con aceites esenciales. Si los tienes disponibles y te gustan, es también una excelente opción. En mi caso como tal voy a utilizar las plantas en sí. ¿Qué vamos a necesitar? Un frasco de vidrio con tapa, un frasco con atomizador, alcohol de 70 grados, algunas ramas de romero, algunas hojas de eucalipto y hojas de salvia. Escogí estas tres plantas porque son altas en principios activos y porque poseen muchas propiedades antibacterianas, antibíricas y también aromáticas. Cada una de ellas aporta grandes beneficios, no solamente aplicadas en nuestra piel o tomadas en forma de infusión, sino también combinadas con este alcohol, pues va a propiciar una limpieza mucho más efectiva y que además le va a otorgar al ambiente un toque ligero. En este frasco ya limpio y esterilizado, por supuesto también tengo mis manos bien limpias y esterilizadas, voy a ir colocando las hierbas. Voy a ir repito, si tienen otro tipo de hierbas también las pueden utilizar, pero son muy buenas, por lo menos el eucalipto tiene un poder desinfectante bastante grande y también el romero. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cubrir estas ramas o estas hierbas con alcohol. Vamos a tratar de hundirlas un poco para que no queden espacios de aire. Lo tapamos bien tapado y esto lo vamos a dejar macerando aproximadamente una semana. Después de una semana, lo filtramos, lo pasamos a un frasco atomizador y ponte tú que te llega hasta la mitad, entonces compensas la otra mitad con agua destilada o agua filtrada. Y eso es todo, va a estar listo para usarse. Es preferible como cualquier otro macerado, guardarlo en un lugar oscuro y fresco. Es bueno que agarremos el frasco y lo batamos para romper las fibras de las hierbas que están contenidas en él. Bueno, aquí está mi preparación. En realidad no hay que esperar tantos días, sino de un día para otro ya los ingredientes sueltan sus principios activos en el alcohol. De verdad que el alcohol es un excelente conductor para que suelten las sustancias nuestras hierbas. Entonces vamos a colocarlo en este envase de spray con la ayuda de un embudo y de un colador porque no queremos que pasen las sustancias hacia el líquido. Como es un atomizador, se nos va a tapar si dejamos que pasen las sustancias que son muy finitas. Entonces vamos a usar un colador y vamos a completar con agua destilada y listo. Aquí tenemos nuestro desinfectante herbal, casero, ecológico, biodegradable y bastante efectivo. Si le quieren colocar algún aceite esencial, de su preferencia lo pueden hacer, pero lo pueden dejar así también, sin ningún problema. Bueno, corazones, este es el video de hoy. Espero que les haya gustado, sobre todo que les sirva. Este es un desinfectante bastante efectivo y con las hierbas que le hemos colocado, pues mucho más. Si lo quieren usar para sus manos, simplemente no le agreguen agua, sino que lo usan el alcohol puro con las hierbas, pero para nuestros hogares, pues no importa que vaya un poco diluido, estará muy bien así también. Va a desinfectar todas las áreas y las superficies donde lo rocíen. Cualquier duda, cualquier comentario que me lo quieran hacer, pues en la cajita de comentarios es bienvenido y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!